abuela tengo mucha hambre me puede hacer algo delicioso para comer quiero sorprender a tiago con algo delicioso hola gente linda de recetas fáciles tengan ustedes un bendecido día para hoy vamos a sorprender a tiago con una receta super así que acompáñenos a la preparación bueno gente linda y lo primero que debemos hacer es lavarnos muy bien las manos para empezar a hacer esta deliciosa receta bueno para esta deliciosa receta vamos a utilizar pechuga panceta de cerdo le dicen aquí en españa en colombia le decimos tocino y carne así en trocitos también vamos a hacer maíz tierno cebolla cabezona pimentón zanahoria y vamos a utilizar este esta pasta que es bien minutita para hacer como el arroz de palito los condimentos que vamos a utilizar es este ajo perejil color ajo y salsa negra el ingrediente principal de esta deliciosa receta es el arroz blanco como ya lo tenemos listo y preparado entonces vamos a la preparación de los otros ingredientes vamos a coger la pechuga y la vamos a abrir y vamos a sacar tiritas delgadas bien delgadas bueno estas las encontramos así en el supermercado pero como vienen grandecitas ustedes las pueden porcionar un poco más pequeñas y tenemos la panceta y también la vamos a cortar en trocitos bien pequeños bueno lo primero que vamos a hacer es a colocar a freír la panceta la vamos a dejar que se son fría hasta que esté en su punto bueno vamos a agregar en este bol vamos a agregar la pechuga y las carnes vamos a agregar un poco de color un poco de ajo perejil y vamos a agregar un poco de salsa de soya vamos a mezclar para que se incorporen los condimentos y dejamos reposar hasta que la panceta esté en su punto bueno ya tenemos la carne que ya habíamos dejado en reserva y la vamos a agregar junto con la panceta que ya está en su punto voy a agregar un poco de sal porque recuerden que no le agregue sal cuando lo estaba preparando y voy a agregar otro poco de salsa de soya vamos a mezclar y vamos a dejar que la carne se sofría con el aceite que soltó la panceta bueno el siguiente paso mientras se está cocinando la carne vamos a hacer aquí las zanahorias son larguitas entonces vamos a hacer tiras de la zanahoria unas tiritas delgadas de esa manera bueno tenemos una cebolla cabezona igual manera lo vamos a dejar bien picadita en julianas bien delgaditas así que empezamos el proceso con la cebolla y a llorarse de pimentón de igual manera lo vamos a dejar en tiritas por favor bueno mi gente linda como ustedes pueden ver la carne ya está en su punto y vamos a agregar los demás ingredientes agregar zanahoria vamos a mezclar dejamos que la zanahoria se coja el sabor vamos a agregar el maíz si usted le quiere agregar más más maíz usted lo puede hacer vamos a agregar el pimentón y vamos a agregar cebolla vamos a mezclar bueno en este caso me quedo pequeña la paila pero usted puede conseguir un bol o una paila mucho más grande y va a mezclar aquí voy a mezclar suave voy a dejar que se integren los ingredientes y de una apagamos para poder ingresar esto con el arroz aquí ya tenemos listo esto ya está listo para mezclar con el arroz pero como nos falta poner a sofreír la pasta lo vamos a hacer y listo terminamos agregamos aceite dejamos que esté caliente y luego agregamos a dorar las en la pasta de palito bueno mi gente linda tienen que dejar dorar bien que se queden estas esta pastita bien doradita bien doradita para que la agreguemos con el arroz y las carnes linda y como ya todo está listo vamos a agregar a esta olla que tenemos acá lista vamos a agregar la carne una parte si usted solamente le va a preparar para los que están en casa prepare lo que están en casa vamos a agregar la pasta y vamos a agregar el arroz entonces agregamos el arroz y mientras vamos agregando el arroz y vamos mezclando los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales no se les olvide si no están suscritos por favor suscríbase a nuestro canal dale like a la campanita para que cada vez que preparemos una deliciosa receta ustedes sean los primeros en ser notificados también tenemos un cordial saludo a todos nuestros seguidores bueno amigos así ha quedado nuestra deliciosa receta así que vamos a servirle a tiago a ver qué nos dice que está delicioso hola gente linda así ha quedado nuestro plato los invitamos a que comenten compartan y preparen esta deliciosa receta también les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos que si no te has suscrito a nuestro canal te suscribas le des a la campanita y además nos regale un me gusta bendiciones éxitos y nos vemos en la próxima receta